Era su silueta, cada noche en la ventana Una fantasía convertida en realidad En la ceremonia, antes de dormir se preparaba Algo de gimnasia, para estar en vaya forma Luego la pijama, terminaba el show Solo algunas veces, mi conciencia me pegaba Aquello ya era una adicción Nunca pude hablarle, cuando estuve cerca Ni saber su nombre, ni ella mi afición Hoy que se ha marchado, vivo prisionero De aquella angelical visión Nunca estuviste conmigo Y tus tres lunares de memoria sé El de la rodilla, el de tu mejilla Y el que solo yo podría morder Hasta con los ojos cerrados Esos tres lunares podría yo encontrar El de la rodilla, el de tu mejilla Y el que solo yo podría devorar Si se apareciera, frente a tu ventana Por favor, por favor, me llamas Por favor, me llamas de esta dirección No intentes mirar la cor, haz lo que te digo Los lunares de la rodilla, los lunares de la rodilla Esos tres lunares de la rodilla, el de tu mejilla Y el que solo yo podría devorar Recuerdo bien su silueta, frente a mi ventana Tras de su balcón, en la ceremonia, antes de dormir Nunca estuviste conmigo Y tus tres lunares de memoria sé El de la rodilla, el de tu mejilla Y el que solo yo podría morder Esos tres lunares de la rodilla, el de tu mejilla Que solo yo podría devorar Me tomaría una vida Esos tres lunares de haberme llenado H Tras de su balcón, en la ceremonia, el de tu mejilla Gracias.